Lleva el reverso, pero por si acaso, imagínate que se te cae el reverso, pues llevo el 8, que sea para apelar. Nuevo dinámico. Bueno, pues nada, aquí nos encontramos hoy en Menas Tauría, los santiagos y los amigos Iván, vamos a ver que es conocido como el espolón de Fabiola, ¿días algo tú? Hola, que me estreno en el espolón de Fabiola. Aquí cargado de hierro, mucho artilugio. Viva el metal. Pues nada, ya hemos repartido el material, ya en esta ocasión me ha ofrecido ahí de segundo. Van ahí abriendo Iván y Sergio. Así que yo voy ahí, además, limitándome a grabar. Me han dejado. Así que, pues nada, vamos a pegarme. Bueno, pues como os estaba diciendo antes, el coche lo hemos dejado ahí en el puerto de Benalobrías. Nada, aproximación, muy cerca. Aquí estamos ya ultimando ya los últimos detalles. La vía son cuatro largos. El primer largo, que es de 18 metros, pues como veis está totalmente equipada. Pero luego ya, a medida que vamos progresando por el espolón, pues ya se vuelve un poco más clásica. Aquí hay nuestro amigo Iván, que es el que va a abrir el segundo largo. Muéstranos el material que hará falta para asegurar el paso. Muy bien. Pizureros. Cintas. Cintas para los puentes rocas. Lo demás es para contar la reunión, etc. Así que. Ya iremos explicando conforme vayamos subiendo. ¡Gracias! 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 Paz! Paz! ¡Gracias! Paz! Paz! Pues voy rojo, ¿vale? Paz! 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 Gracias por ver el video 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 Nos vemos Amen